Qué emoción y qué oportuna esta emoción en los tiempos que vivimos y en los tiempos que hemos transitado. Expresarlo en el nombre de toda la comunidad educativa que dos sentimientos nos atraviesan en este día. Felicidad y gratitud infinita. Felicidad porque, bueno, el sueño hecho realidad. Felicidad, una felicidad inmensa. Me remito a las reuniones de padres donde les decía que iniciaba la obra, que íbamos a tener que tener un poco de tolerancia, de paciencia, porque generaba incomodidades. Hubo que limitar espacios, reducir espacios. Ese muro de madera que estuvimos transitando durante todo este tiempo, que no pudimos intervenir con los chicos y que fuimos un lugar de expresión de los chicos. Los profesores de educación física, los profesores de música, que también se tuvieron que acomodar a esos espacios. Y por otro lado, la gratitud que desde la comuna local generar, gestionar los fondos para la semejante obra de esta magnitud tan importante para la institución, es también pensar en clave de derecho. En clave de derecho de las infancias que habitan la localidad. Y muy especialmente en el derecho a la educación. Y nosotros poder disponer de estos espacios, somos responsables, formadores, de los futuros ciudadanos que van a vivir en la localidad de San Carlos Sur. Y por último, como todo sueño cumplido, genera otros sueños y también genera compromiso. El compromiso a todos, desde las autoridades, las familias, los docentes. El compromiso al acompañamiento de todas las trayectorias educativas. Las instituciones educativas somos edificios, pero también somos las infancias que lo habitan. No solo el cuidado quizás de la agricultura, sino también siempre el compromiso en lo afectivo, en lo pedagógico, en el acompañamiento que cada niño y niña necesita en la institución que habita. Y por último, bueno, solamente me queda decir gracias y muchísimas gracias. Y que podamos todos disfrutar de este espacio tan importante para la institución. Gracias. 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 Gracias.